Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Daniel Zambrano. ¡Hola, bechis! ¿Cómo subir más mi autoestima o cómo sentirme más valioso? Ya sea en la parte del dinero, en la parte de las relaciones, ¿cómo sentirme, digamoslo así, que no esté a la merced de la aceptación de otras personas? Porque muy bien, tú puedes sentirte muy bien porque te acepta X, Y persona, te aceptan tus amigos, pero ¿qué pasa si dejan de aceptarte? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo definir nuestro propio valor? ¿Quién lo define? Ya sea tal vez la cantidad de títulos universitarios que tú puedes tener y las especializaciones y las maestrías y los doctorados para poder ser alguien valioso en el mercado, ya sea la cantidad de dinero o personas a lo largo que tú tengas, etc. Todas yo creo que son una representación de algo, son como una repercusión, no son la causa ni, digamoslo así, la semilla donde sale todo eso. Tú te pones tu propio valor, o sea, es interesante que tú cuando comienzas a crear un producto digital. Y es muy chistoso, por ejemplo, tú estás en la universidad y imagínate que estás creando un producto digital o en el trabajo, estás haciendo un emprendimiento y ya tienes tu producto digital y le vas a ayudar a la gente a bajar de peso, ejemplo. ¿Qué precio le vas a poner? Nadie te va a decir cuánto debe costar tu producto. Tú le tienes que poner el valor. Y realmente muchas veces es interesante porque cuando tú estás comenzando no sabes qué precio ponerle, no sabes, no sabes si valorar tu trabajo. Algunas veces no lo puedes valorar tanto, otras veces ves que tiene el resultado y lo comienzas a valorar mucho más. Pero no en un principio nadie va a llegar a decirte vales tanto, este producto vale tanto. Como generalmente se te ha educado que, digamos, tu conocimiento vale tanto porque te sacaste una excelente o un más o un A, una buena calificación en tu examen de ingresos o matemáticas. En muchos casos tú tienes que definir tu propio valor. Es lo mismo, yo creo que es con tu propio valor. Y lo veo mucho cuando tú creas un producto. Simplemente si tú estás convencido de que vales, digámoslo así, vamos a ponerle un ejemplo muy, pero muy básico, de que tu producto vale 100 dólares. Bien, ok, seguramente lo puedes vender a 100 dólares con las suficientes estrategias. Pero si estás convencido de que tu producto vale 3 mil dólares y sabes por qué y tienes la convicción completa de que eso es lo que cuesta porque tiene ciertos beneficios específicos para ciertas personas, eso es lo que cuesta. Piénsalo. ¿Quién le pone el precio a Mercedes? ¿Quién le pone el precio a Ferrari? ¿Quién le pone el precio a los carros de alta gama? ¿Quién? O sea, es un valor percibido, sí, pero ellos están convencidos de que ese valor es así. Y si tú no estás convencido de que tú vales tanto, y si no estás convencido, ¿quién te va a comprar? Y yo lo veo muy así. Tú mismo te pones tu propio valor, nadie va a llegar a decirte que tú cuesta tanto. Generalmente intentas hacer eso con los sueldos, pero también en el nivel de empleo creo que alguna vez se aplica, no sé. Pero tú defines tu propio valor. Nadie más. Ni tu título universitario, ni el dinero que tienes, ni las relaciones que tengas. Esos tal vez son unos pilares, pero tú defines tu propio valor. ¡Suscríbete! Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!